Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Seto en un nuevo vídeo de, como podéis ver, de vuelta en Age of Empires Definitive Edition para continuar haciendo sus campañitas, continuar con el split que estamos llevando a cabo en el canal y continuar en este caso con la campaña La Gloria de Grecia. Así que bueno chicos, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy muy bien. Yo aquí deseando echarme unos buenos vídeos de Age of Empires y como siempre os digo, pues cogeros unas palomitas, unos cafeles o lo que sea y vamos a echar un buen ratito aquí todos juntos, vamos a pasarlo bien con este Age of Empires Definitive Edition porque la verdad es que está siendo una verdadera pasada. El apoyo que le estáis dando al canal y el amor que le estáis dando a esta serie en el canal no tiene precedentes y yo estoy flipando en colores, así que muchísimas gracias otra vez más por todo ese apoyo y vamos con la segunda de las misiones, porque la primera fue esta misión un poco abrupta que nos costó ahí empezar y demás que es como el origen de los griegos, como empiezan a forjarse las ciudades-estado, las polis y esta segunda ya creo que digamos que ya son conflictos entre polis, entre ciudades-estado, así que vamos a ello. jugar. Acrópolis. El pueblo está bastante bien establecido y ha prosperado durante las últimas generaciones. Sin embargo no estás solo. También han surgido y comenzado a expandirse otras ciudades-estado. A medida que comienzan a haber conflictos limítrofes, queda claro que solamente es posible crecer a expensas de los rivales vecinos. Los tirintios codician las tierras que posees y han comenzado a volverse cada vez más agresivos. Este ultraje no puede ser ignorado. Asegura tu dominio de la región capturando las antiguas ruinas cercanas a la vecina ciudad de Tirinto. Construye dos torres de vigilancia para disuadir cualquier futura incursión enemiga. Muy bien, pues tenemos que construir, capturar, perdonadme, las ruinas y construir dos torres de vigilancia al lado de las ruinas. Así que vamos a ello. Directamente vamos a ello. Y bueno chicos, llevo, desde ayer creo, sin grabar de esto. Vale, ¿dónde están las ruinas? Pregunto. Tiene pinta que están ahí. Vale, eh... Hay comidita aquí, ¿verdad? Sí. Hay comidita, ojito. No hay comida, hay comidita. Vale, nosotros deberíamos sacar unos cuantos aldeanos para generar una buena economía. Estamos en edad de las herramientas. Así que, así que, así que, así que... No podemos pasar... Bueno, sí ponía que podíamos pasar de edad, así que eso es interesante. No tenemos... Piedra... Deberíamos... Debería haber piedra en algún punto por aquí. Para hacer las torres. Yo más que nada... Yo es por... Por lo de las torres, tío. No por otra cosa. Mira, aquí tenemos un bosque que flipáis de grande. Gazelitas. Gazelitas. Y por aquí... No plantea que haya mucha piedra, ¿eh? No, no hay mucha piedra, chicos. Vale, tú por aquí... Y... Más peña, lo de las vallas, si queréis. Uh, pero si vienen con exploradores. Cuidadito. Como aprieta el explorador, ¿no? Pero, tío... Hola. Pero si no me ha dado tiempo ni a empezar. ¿Cuánto tiempo llevamos de partida? ¿Cuánto tiempo...? Sin cachondeo. ¿Cuánto tiempo llevamos de partida? ¿Tres minutos? Sin comentarios. Sin comentarios. Sin comentarios a la IA de este juego, tío. A ver. Me he quedado flipando, pero porque no... No sé bien cómo encajar eso, tío. O sea... Vale. Quiero decir, y si... Si me viene esa gente... Es que no puedo hacer nada contra ellos, ¿sabéis? Si aparecen... ¿Qué hago? Me jodo. Ya está. Esa es la solución, ¿no? No sé, tío. Flipando. O sea, me ha dejado de verdad. No sé. Porque no... No sé qué deciros. Vamos a sacar unos cuantos soldados. Con hacha. Para que pongan orden aquí. No sé. Tío, es que es flipante. Es que han aparecido como 8000 exploradores. Y de repente los exploradores son como muy duros. No sé. No sé. Me ha parecido muy jarto todo, tío. Vamos a sacar una galería de tiro con arco. Aunque no tenemos oro. Se iba a decir. Para sacar arcos compuestos y tal. Pero es que no tenemos de nada, tío. Estas primeras misiones es que no vamos a tener recursos de nada, tío. Esa es la verdad. Vamos a explorar un poco el terreno. Porque de verdad que... Míralos. Son 100.000. Son 100.000, tío. Son 100.000. Son 10.000. Son 10.000. Y otro por aquí. No sé, tío. Estoy flipando. Estoy ahora mismo flipando un poco, tío. Ahora mismo estoy flipando un poquillo. Pero porque es que... Este es... No creo que haya nadie... Nadie... Que pueda empezar bien. Una partida, sí. Bueno, es que tiene una aldea aquí al lado, ¿o qué? Que vienen a cazar. Hacen un daño tremebundo, tío. Estoy flipando, de verdad. O sea... No sé. No me parece... Razonable... Que eso esté ahí, ¿sabéis? Quizás es porque... En fin, el juego tiene su tiempo... Y eso lo puedo entender. Pero... De ahí a... No sé. Tío. ¿Hola? O sea... No, es que ya han ganado, tío. Es que... Es que ya han ganado. O sea, es que... No puedo hacer nada. O sea, realmente con lo que empiezo aquí... No es viable... Hacer... Nada, en general. No puedes... Es que no puedes hacer más. ¿Entendéis? O sea, no es que no... No quiera hacer más. Es que no puedes. Pero porque te atacan y te matan. Pero, además, sin... Es que no te da tiempo a generar nada. O sea, mira. Por más que yo intente hacer las gestiones más rápido y tal. Me parece que es inviable. No sé cómo lo vamos a hacer, tío. Pero me estoy flipando ahora mismo. O sea... Me parece una salvajada. O sea, tienen aquí una zona, tío, ellos. ¿Puedo ver los objetivos? Ah, bueno, vale. Me los marca aquí. No puedo ver ya las pistas. Es que antiguamente podías ver las pistas. No sé. Me deja un poco... Descolocado. No sé si construir un muelle. Vamos a sacar más soldados porque... Y luego los exploradores, que me parece que están bastante, bastante fuertes, tío. Vamos a sacar una caballeriza y vamos a sacar nosotros también exploradores. Porque son más fuertes que la infantería. Pero mucho más, eh. Hola. 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 De verdad, chicos. Que es que no sé... No sé cómo parar este inicio. O sea, vienen con 8000... No sé. Es que no sé cómo pararlo. De verdad. Vamos a sacar directamente una caballeriza entre los tres aldeanos. No sé. Venga. Ahí, a la comida. Rápido. Y nada. A sacar comida y hacer que nosotros también jinetes. Porque es que si no... Si no, de verdad, no encuentro la manera. Y si me da tiempo a reclutar a los jinetes y tal, ¿sabéis? Flipante. Flipante. Vosotros mismos lo estáis viendo. O sea, no sé... Por dónde tirar. Porque realmente... Haga lo que haga. Si hago más soldados de estos, los matan. Y luego los jinetes tardan más en sacarse la... Tarda más en salir la comida. O sea, quiero decir... Cuestan más comida. No es que tarde más en recogerse la comida. Mucho flip. Con esta misión no recordaba yo tan jarta. Me parecen muy heavy. Estas dos primeras misiones de los griegos me parecen una salvajada, tío. O sea, recuerdo la primera de los babilonios. Que es la del hombre santo. Que hay que ir convirtiendo con el monje. Pero bueno, esa dentro de lo que cabe es ir convirtiendo con el monje. ¿Sabéis lo que os digo? Que... Que bueno, tal. Pero es que esta es que vienen y te destrozan. Directamente. Ah, pero que encima tienen... Vienen con tier. Es... Es imposible. Es que no es viable. No es posible, tío. No es posible. Es más, voy a... Voy a sacar un muelle y me... Voy a ver si puedo construir un barco de transporte y me marcho. Buscamos otro sitio donde empezar. Más lejos o lo que sea. Porque aquí es imposible. Así de claro os lo digo. Es que no se puede. No se puede, tío. Transporte ligero. Porque es que no se puede, tío. O sea... Me he quedado de piedra, tío. O sea, con esta misión. Pero porque te atacan y tú no tienes... Realmente ninguna... Capacidad... De defenderte. ¿Entendéis? Ninguna. O sea, te atacan y te matan. Una y otra vez. Y es como, bueno, pues... Pues bien. Vamos a montar a estos en el barco. Y vamos a... A ir a otra parte. ¿Esto qué es? ¿Una charca? Dime que es una charca. Como sea una charca, lo flipo. Vale, es un río. Es una especie de río. Vale, aquí hay algunas cosas que... Recursos. Madera y alguna cosa. Mira, los ya están aquí, tío. Pa' mi área y no echar gota, tío. No sé, voy a empezar aquí. Bueno. Un almacén. Me parece salvaje. O sea, es que... Esa es la... La definición, tío. Salvaje. No hay manera de... No hay manera de... Y tampoco puedes hacer mucho más, tío. Estoy... Estoy pensando la estrategia porque no sé cómo... Cómo salir de esta, ¿sabéis lo que os digo? O sea, me he venido a esta islita y tal y muy mona y lo que queráis, pero claro, dejas ahí atrás la plaza central, ¿sabéis? Que es como, bueno, pues no. O sea, tú empiezas aquí y... Creo que los tengo aquí, o sea... No sé. Vamos a reiniciar. Ya sabemos que ahí hay una isla y tal, pero... Lo estoy flipando mucho, 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 mucho con esta misión, tío. Mucho, 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 mucho. Es más, espérate. Vamos a salir de la misión. Vale, pistas. Pues te dice que la piedra te será útil y captura las minas de oro. Pero no te dice que te van a reventar al principio. Estoy... Que es que no sé qué hacer, tío. No sé qué hacer, tío. O sea, investiga esa hacha y tal. No sé. Igual en vez de aldeanos vamos a gastarlo en soldados, todo. Que es que te da igual. Porque los soldados... Los soldados los van a matar. O sea, los caballeros que vienen, vienen con tier, además. Vienen con daño aumentado, tío. No sé. No sé a dónde voy, tío, pero bueno. Por explorar el mapa, ¿sabéis? Y luego ya si eso, reiniciamos la misión. Es que mira, mira qué pedazo de... De tropa de caballeros, tío. Pero... ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Hala, hala! ¿Pero habéis visto lo que hay ahí? ¿Y cómo cojones tengo que ya empezar con...? No lo sé, de verdad. O sea, estoy bloqueado ahora mismo. No sé cómo hacer esta misión. Ahora mismo estoy bloqueado, tío. O sea, si vienen... Si vienen con lo que vienen, tío. O sea, es que te parten la cara... No, voy a... No sé, es que te da igual sacar... Soldados con hacha... O sacar... Es que te da igual, tío. Por supervivencia te digo que hasta... Conviene más sacar incluso el muelle, tío. Sácate un muellecillo ahí. ¿Qué le vamos a hacer, tío? Voy a sacar todos los soldados con hacha posibles. Pero... Me parece muy heavy esta misión. Además, están en otra edad con tier y te atacan al principio. Que es como, bueno... ¿Y qué se supone que debo hacer? Quiero decir, no te dejan... Diez minutos. ¿Sabéis lo que os digo? Que sería lo suyo. Mira, ya están aquí. Además es que llevan armadura mejor... No sé. Me parece muy hard, tío. Me parece muy, muy duro, tío. Vamos a ver si con... No puedes hacer mucho más, tío. Más que pasarlas así, putas, no puedes hacer más. Parece que han dejado de venir. Parece. Aunque tienen un ejército... Pero como de aquí a Barcelona. ¿Sabéis? Tienen un ejército de aquí a Barcelona. Me parece hardísimo, tío. No sé. Estoy... Flipando un poco, tío, con esta misión. ¿Qué coño hace este en esta isla? Pero no había nadie en esta isla antes. Pues me cago, satanás, tío. ¡Eh! Flipando. Tal cual. Es que no puedo ni poner a aldeanos a coger a granjas porque tengo miedo que vengan aquí a partirme la cara, ¿sabéis? O sea, a coger a madera, perdonadme. No tengo... No sé. Me da miedo, tío. Por si vienen y me atacan, ¿sabéis lo que os digo? Vamos a seguir sacando soldados porque... ¿Quién sabe? ¿Sabéis lo que os digo? Mucha flipada, tío. Mucha flipada cómo empieza esta misión. A ver si podemos sobreponernos. Porque... Me ha parecido muy harda, tío. O sea, nosotros estamos en una edad menos. No tenemos apenas recursos, no tenemos apenas sitio, no tenemos apenas tropas. Muy salvaje, tío. Muy salvaje. Que igual era así en el juego original y no me acuerdo. Que tiene toda la pinta, pero... Pero me parece muy heavy. Vamos a investigar la atalaya. Le vamos a plantar una... Bueno, una atalaya aquí, te iba a decir. Bueno, sí, venga. Aunque nos lleve más tiempo... Puede ser que nos rente. Más tiempo luego buscar una cantera de piedras. Por lo menos para que dejen de atacarnos, ¿sabéis? Puede ser que les dé igual el atalaya, también os digo. Teniendo en cuenta cómo es esta peña... Puede ser perfectamente que vengan ahora con siete catapultas y se haya acabado la partida. Muy heavy, tío. Me ha parecido... Wow, hartísimo, tío. Cómo empieza esta misión. Vale, vamos a cazar con este. Aquí no hay mucho más, ¿no? No hay mucho más. Te vayas tan poco muy lejos, que me da mal rollo. Me da miedo. Es que están aquí. Es que los tenemos aquí en la puerta, tío. O sea, por aquí pasan trabajadores suyos. Míralos. Ala. Ahí le hemos cortado un pelín la ruta de suministro. Nada, tío. Venga. Vamos a sacar aldeanos. Porque la economía la tenemos... No tenemos economía. O sea, la economía que tenemos es mínima. Me ha parecido un inicio... Salvaje. Vamos, que tienes que gastarte todos tus recursos en sacar soldados. Desde el principio. Es más, voy a seguir sacándolos. Por si acaso. Que ya me espero cualquier cosa. No sé si sacar una caballeriza, porque no sé si me renta. Realmente. Porque antes ya hemos visto que les han partido la cara. No sé. Un mercado ya tenemos. Te iba a decir, voy a sacar un mercado. Pero mercado ya tenemos. Esta canción es la hostia, tío, de la banda sonora. Me flipa. Me flipa. Muy jarta esta misión, eh. Uf. Me ha parecido el inicio, por lo menos. Luego ya pues cogerás fuerza. Como en todas las misiones, tío. Y acabas, pues, sobreponiéndote. Vamos a construir la primera de las granjas, porque estos están al acabar los arbustos. Se acabará dentro de poco. Venga, más aldeanos. Más aldeanos, más economía. Por supuesto. Muy heavy el inicio de esta misión, eh. Yo creo que el inicio más heavy que hemos tenido es una misión. Bueno, la misión anterior ya fue... Hmm. Sabéis lo que os digo, pero esta telita. ¿Puedes pescar eso? Sí, hombre. Una granjita. Este está aquí sin hacer nada, no llega. Así que te voy a poner una granja. Al bosque a talar, venga. Y otra granja. Tenemos a uno aquí desocupado. Bueno, realmente ya los tenemos a todos. Les voy a dar granjas. Vale, no puedo darles tantas granjas. Vale, a talar. Vale, muchas granjitas aquí. Mucha recolección de comida, por supuesto. Mucha recursada. La recursada, chavales. La recursada. Ostras, qué jarta la misión esta como ha empezado, eh. Me ha parecido muy heavy. Muy, muy heavy. Ahora ya parece que nos recomponemos un poco. Pero tampoco... No me quiero confiar, tío. No me quiero confiar para nada. Vale, estamos ya al límite de población. Bueno, al límite de población. Estamos con... Necesitamos más casas, vamos. Maderita. Maderita. Y... En breve, pues, intentaré pasar de edad. ¿Aquí podemos sacar algo? Sí. Domesticación. Más productividad de las granjas. Erectus. Erectus. Ostras, tío. Menú de inicio. Menú de inicio. Quiero que me dejéis en los comentarios... Si recordabais esta misión. Y si la recordabais tan heavy. Porque yo... No la recordaba tan heavy, tío. Para nada. Para nada, nadísima, tío. La recordaba mucho más... Vamos, yo las campañas no las recuerdo difíciles. Pero me imagino que lo pasaré regular en algún punto. Esto. Vamos a mejorarles el tier a los soldados. El tier, con el tier me refiero... Cuando hablo del tier, me refiero a la armadura, las armas y demás. O sea, tú aquí en el almacén subterráneo puedes hacer mejores como esta. Uso de herramientas. Oye, investigar el uso de herramientas y hace... Provoca que los soldados tengan más 2 al combate cuerpo a cuerpo. Bueno, los soldados y los constructores y todo el mundo. Y eso es muy interesante. Por supuesto, esto. Armadura de cuerpo para infantería. Armadura de cuerpo más 2 a la armadura de la infantería. Eso es muy interesante. Bueno, vamos a dejar de sacar soldados con hacha. Para pasar de edad cuanto antes. Y sacar mejores tropas, tío. Sacar ya soldados con espada de bronce. Con espada corta, perdonadme. El hada de bronce. Vale, aquí ya nos hemos montado una economía más que decente. Vale, ya están al conseguir... La comida necesaria. Vamos a mejorar el trabajo de la madera. Igualmente no tardarán demasiado en conseguir aquí la comida. Investigar murallas. Bueno, murallas aquí... Bueno, igual sí. Venga, da el bronce. Vamos allá. Tenemos una muy buena economía. La verdad es que... Nos ha salido bien. Pero claro. Delita el comienzo, eh. Yo soy muy de quejarme, tío. Soy un quejas. Estoy hoy hecho un quejas. Me hago mayor, tío. Me hago mayor. No es por nada, pero este juego tiene 21 años. Si no me equivoco, 21. Si no me equivoco, tiene 21. O sea, que telita. Para que veáis. Para que veáis cómo ha pasado el tiempo. Por cierto, no sé si lo habéis visto, pero me ha afeitado. Tengo la piel como el culito de un bebé. En los anteriores vídeos me veíais con barba. Yo suelo ir con barba, esa es la verdad. Pero ya tocaba también un poquito de afeitarito. Venga, da el bronce, amigos. Ya es que con la edad del bronce, tío, podemos sacar ciertas cosas que son muy buenas para este tipo de partidas. O sea, quiero decir, sacamos ya unidades, vamos a sacar mejores arqueros, mejor infantería, catapultas, varias cosas, tío. Vale, mira. Soldados de espada corta. Sacar unos cuantos. Tampoco nos conviene emocionarnos con el oro. Porque tenemos que buscar una reserva de oro, ¿entendéis? Vamos a mejorar esto. Para que talen más rápido. Necesitamos una cala... Mira, podemos sacar el centro de gobierno y el templo, ¿eh? Y el taller de maquinaria, por supuesto. Vamos a coger a este hombre, si queréis. Y... Sí, construye... Construye el centro de gobierno por aquí. Mira el cuartel, qué chulo. Y... Vale, se están construyendo... Bueno, se están entrenando, no se están construyendo los soldados con espada corta. No los construyen, se entrenan. Vale. De madera vamos muy bien. Vamos a mejorar la torre de vigilancia. Aunque nos cuesta piedra, sí. Hombre, caer. Cantera de piedra tiene que haber en algún punto del mapa. Así que si queréis, sí que lo... Vale, los escudos de bronce. Pero no tenemos... No tenemos oro, tío. Necesitamos una mina de oro ya. Vale, arquitectura. Y si queréis sacamos el templo, ya que estamos. Los temazos. Vale. Bueno, aquí van construyendo poquito a poco. Y yo creo... A ver, no sé si con esto podríamos avanzar. Voy a esperar a tener más unidades. Aunque sea sacamos más soldados con hacha, ¿sabéis? Arqueros también podríamos sacar una buena tropilla de arqueros. Siempre vienen bien. O son de los básicos. Porque los griegos no sé si pueden sacar los arqueros compuestos, eh. No estoy seguro, eh. Bueno, no tenemos oro para sacar un sacerdote. Hay que buscar la cantera, tío. Hay que buscar la mina de oro. Y la cantera de piedra, por supuesto, también. Vamos a sacar un buque explorador para que dé una vuelta por ahí y... A ver qué encuentra. Vale, esto es torre de vigilancia ahora. Vamos a necesitar una casa ya mismo, eh. Más casas. A lo mejor tenemos ya límite de población, eh. También os digo. No estoy seguro, pero... No estoy seguro, pero... Sí, estamos en el límite ya, eh. Esto es un desperdicio de recursos. Estamos en el límite. Vamos a avanzar con todos. Y nada, vamos a ir abriéndonos paso. Consiguiendo un poco de terreno. Mucho cambio de los arqueros... De arco compuesto que utilizábamos con los egipcios a los arqueros normales, eh. Hacen mucho menos daño y tienen mucho menos alcance. Vale, vamos a ir avanzando por aquí. Qué buena, tío. ¡Ginete! Ahora sí, eh. Vale, hemos alcanzado el límite de población. Ahí lo tenéis. Aquí está la primera cantera. La de oro. La mina de oro. No la vais a explotar más. Amigos, no la vais a explotar más. He vuelto. He vuelto de entre las sombras. Creíais que habíais podido conmigo, pero no, amigos. No habíais. Bueno. La verdad es que el principio de misión fue salvaje. Y hemos vuelto con ansiedad y venganza. Vamos a coger a tres de estos trabajadores, si queréis. Y ponemos aquí un almacén subterráneo. Dime que por aquí hay una cantera y ya nos volvemos locos, tío. ¿Y otro almacén? No. Pues cantera no hay. Eso sí, es muy bonita la zona, eh. O sea, es que... ¿Cómo han... El remaster, tío, es que se nota mucho. Los acantilados estos me flipan. Con las texturas del agua nuevas y tal. Una verdadera locura, tío. Muy chulo, muy chulo. No, no, no. Todos al oro, todos al oro. Esto lo vamos a hacer grupo 1, todo. Venga. Qué pena de no se pongan en formación cita. Como en el 2. En estos Vampires 2 que sí se ponen en formación citas. Vale, cayó. Les estamos cortando la línea de suministros aquí muy vastamente, eh. Vale, seguimos avanzando. Guau, de soldados, madre, de soldados ahí. ¿Habéis visto la que hay de soldados ahí? Vale. Ahí, ahí. Posicionamiento, posicionamiento, amigos. Vale. Otro que cae. Vale, voy a traer más... Como veis, traigo unos poquitos más arqueros. Y ya... Son refuerzos, básicamente. Es que hay muchos soldados aquí, eh. Son soldados con hacha. Uy, por ahí vienen. Somos una fuerza militar sin precedentes en Grecia... En la Grecia Arcaica, amigos. Somos una fuerza militar sin precedentes. Nos han hecho la pinza, amigos. Nos han hecho la pinza, cuidado. Los arqueros, tío. Los arqueros reparten mucho en este juego, tío. Como repartían en la antigüedad, realmente. En algunas civilizaciones era lo más usado. La arquería. Los arqueros. Lanceros. Unidades con jabalina. Como lo queráis llamar. Unidades de proyectiles, vamos a llamarlo. Al cuartel, al cuartel. ¡Ueh! Aquí hay uno que... Despistado. El cuartel, el cuartel. Dejen de salir unidades. Nos interesa muchísimo. Joder, súper buena, eh. Las caballerizas también. De aquí salieron. De aquí salieron los malditos exploradores. ¡Maldito exploradores! Vale, vamos a por ellos. Una vez les destruyamos, aquí arriba están las ruinas que tenemos que capturar. Y podremos capturarlas con relativa facilidad. Solo nos falta la piedra, tío. Para poder construir bien las torres. Telita, ¿eh? Este episodio yo creo que es el que más me ha costado hasta ahora. Pero porque el inicio es terrible. Es tremendo. Estos... En cuanto a oro... Bien. Ostras, tío. Se me han olvidado los... Se me han olvidado los de las granjas. ¿Cuántos son? Tres y tres, seis y uno, siete. Dos. Tres. A ver si así. Vale. Vale, todos somos ahora grupo uno. Todos estos. ¿Qué tienen por aquí arriba? ¿Tendrán torres? Seguro que sí. Sí. Si no cabéis podéis ir a la otra. Vale. Estas torres van a caer sin demasiada... Sin demasiada presión, chicos. Vale, vamos a destruir la ciudad. La ciudad de la de abajo. Y... Necesitamos piedra, tío. Voy a poner a estos tres aquí a hacer sus cosillas de... De granja. Pero porque... Por las risas, ¿sabéis? Porque en breve... Me da a mí que voy a tener que mandarles a por piedra en algún lugar. A ver, aquí tienen un almacén subterráneo. Pero no hay piedra, tío. A ver si cruzamos por aquí a donde nos lleva esto. Vale, otras islas por aquí. Mira, aquí hay piedra, tío. No mucha, pero hay algo. No mucha, pero hay algo. En cuanto a madera, yo creo que vamos muy bien servidos. Así que quizás lo que mejor pueden ver... Lo que mejor nos viene ahora mismo es venir para acá. Ah, mira, hay también aquí otra... Mina de oro. ¿No tendrán otro campamento por aquí? ¿No? No. No. Su ciudad principal estaba ahí y está prácticamente arrasada. Vale, mandamos a nuestros trabajadores que recojan la piedra que hay aquí. No es mucha, pero es suficiente para construir las torres que necesitamos. Ostras, pero me han dado muchísimos trabajadores, eh. Pero bueno. Almacén subterráneo. Y nada, estos que destruyen aquí lo que queda de... Lo que queda de tirinto. Porque, vamos, no queda nada ya casi. Un capítulo más largo el de hoy, pero porque también he tenido que intentar ahí varias veces el asunto. Ya lo siento si os ha molestado, chicos, pero es lo que hay. Muchas veces... Esto pasará a lo largo de la serie. Pasará que yo no podré pasarme cierta cosa, o tardé varios intentos en pasarme algo. Es normal, tío. Lo que le pasa a cualquier ser humano. Es lo que le pasa a cualquier ser humano, chicos. Vale, vamos a mandar a estos todos juntos, si queréis. A construir una y dos torres. Ya que tenemos la piedra. Vale, vamos a destruir estas murallas porque me han vuelto a capturar las ruinas. O ha sido el aldeano, no lo tengo claro, eh. Madre mía, estos como han sacado la piedra de aquí. Qué currantes son. Son la caña, tío. Las murallas cuesta mucho derribarlas, por supuesto, con infantería. No es nada fácil. Están diseñadas para eso, básicamente. Yo creo que ha sido más el aldeano. Ya de todas maneras vamos a construir ahí las... Las torres. Venga, amigos. Vamos a construir como si fuerais Amish. Transporte también ha venido por aquí. ¿Y eso? Cuenta como un aldeano. Puede ser. Aunque lo he cogido sin darme cuenta, ¿sabéis? Venga. Mirad cómo construye. Como si fueran Amish. Ahí está. Nos ha costado un pelín, pero ya está. Bueno, a ver qué nos cuenta ahora el narrador. ¡Narrador! Las desmoralizadas tropas tirintias huyen ante las espadas de tus disciplinados soldados. Ahora que las ruinas y los recursos naturales de la región son nuestros, seguramente la guerra no dure mucho. Tus enemigos no tardarán en inclinarse ante ti y ofrecerte riquezas como ofrenda de paz. Asegurada la frontera, es hora de que tu pueblo mire más allá. Establezca alianzas e incluso se expanda allende los mares. Diríjelo en estas empresas. Bueno, chicos, pues con ese final vamos a dejar por aquí el capítulo de hoy. En el siguiente capítulo continuaremos la campaña de los gregos. Y sin más, pediros humildemente que me dejéis un buen like si os ha gustado el vídeo. Si no os ha gustado, pues dís like. Suscribiros al canal porque así no os perderéis ningún vídeo, ya sea de hecho Vampires Definitive Edition o de cualquier otra serie de las que tenemos en el canal. Y sin más, chicos, cuidaos mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Así que hasta la próxima. Chao.